Noticiero El Vigilante En estos momentos se ha generado noticia de última hora, les presentamos la información. Trabajando se encontraba un taxista cuando fue atacado a tiros en la 3ª avenida de la colonia El Cerrito San José, en la comunidad Zona 10 de Misco. A la emergencia se presentaron bomberos municipales departamentales, pero lamentablemente había fallecido. Fue identificado como Luis Calderón, de 40 años. Mientras que en la 14ª avenida 18 calle de la zona 1 capital, el piloto de un camión repartidor de aguas gaseosas perdió la existencia al ser atacado a balazos. Una aversión es que desconocidos en una motocicleta le entregaban un celular, pero al negarse a recibirlo le dispararon. Al llegar, bomberos municipales había fallecido. Por parte de en cercanías del puente Tubac, zona 5 de Villanueva, fue localizado el cuerpo de un hombre en una cuneta. Se desconoce si fue atropellado o si hubo mano criminal. Agentes de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público investigan estos tres sucesos durante la madrugada y mañana. Noticiero El Vigilante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!